Nosotros de vez en cuando nos estamos reuniendo para ver algunos temas de interés común. En este caso tiene que ver con unos asuntos comerciales. ¿No tiene nada que ver con organización de partidos, ni nada así por el estilo, futuros acuerdos? No, no. ¿Básicamente qué es? O sea, usted nos cuenta temas comerciales, pero ¿como qué? ¿Unificando los criterios o de qué se trata, don Gaby? Bueno, vamos a ver. Estoy entrando a la reunión. Cuando hayan detalles, que merezcan hablarlo en público o que merezcan anunciarlo, así lo haremos. Juan Carlos, ¿es cierto que ya se resolvió el asunto de los cuatro jugadores? ¿Que ya algunos se van a quedar, otros ya les consiguieron equipo o eso no es cierto? Bueno, yo diría que entre hoy, espero que hoy y mañana ya eso quede totalmente resuelto. ¿Equipos de la primera división van a ser todos? Cuando lo anunciemos, ahí se verán los detalles. De nuevo, hay que hablar con los jugadores. Prefiero no adelantar criterios de la prensa primero. ¿Cuatro son? ¿Son los mismos cuatro que se han manejado? Hay que hablar con los jugadores primero y después vamos a hacer el anuncio. Pero digamos, ya hay una decisión tomada, ya ustedes saben cuál será el destino de ellos. Ya hay una decisión tomada y no hemos hablado con los jugadores, así que primero por respeto a los jugadores se habla con ellos y después se abra el anuncio. ¿Del amistoso del Atlético de Madrid? ¿Qué novedades hay? ¿Ya se tiene un reporte por lo menos de las entradas vendidas? ¿Cómo está la situación? Sí, no tengo el último reporte, pero va bien, va bien. Yo estoy entusiasmado. Hablé la semana pasada con los representantes de ellos. Y bueno, todo en orden. Están muy entusiasmados con venir. ¿Cuándo llegan las vallas electrónicas, don Juan Carlos? Vienen de camino. Yo creo que llegan los próximos 15 días máximo y después viene todo un tema de instalación. Hay que hacer una serie de inversiones eléctricas importantes para que todo pueda estar en orden cuando estén aquí las vallas. ¿Son muy caras? Bueno, sí, las vallas son caras, pero además la instalación eléctrica, como dicen, se las trae. Son como 150 mil dólares de instalación eléctrica para poder tener todo listo para que lleguen las vallas. ¿Qué opina de la situación buchornosa del partido de ayer, don Juan Carlos? Bueno, sí, obviamente no es para nada deseable que sea ese tipo de situaciones. Sí, es complicado, ¿verdad? Estoy seguro que Alajuela y Heredia quieren promover espectáculo positivo y familiar y estas situaciones se salen de las manos. Así que para nadie es bueno que sucedan estas cosas. ¿Habrá una recomendación por parte de ustedes al equipo? Aunque ya se sabe que en esto no hay que meterse en pleitos, pero no sé, como recomendación o prevención para esta temporada que se viene, don Carlos. Sí, sí, de hecho yo ayer lo hablé con Daniel Casas y es muy importante que los jugadores tengan claro que cada vez que están vistiendo el uniforme o cada vez que estén fuera inclusive de sus horas laborales con esa prisa, siempre están representando a la institución. Entonces cualquier incidente de este tipo dentro o fuera de la cancha dañan la imagen del fútbol y de la institución que están representando. Así que esto yo entiendo que a veces al calor del momento son situaciones que la gente, digamos, se puede molestar por lo que se está dando, pero es importante mantener la calma porque hay mucho en juego aquí para que se estén dando estas situaciones. Juan Carlos, en España, por ejemplo, si sucede una bronca, hay un código o se firma un contrato con el jugador que inclusive puede llevar a castigos, como sucedió con Pepe, aquí pareciera que cada vez que hay una bronca no pasa más, jugadores no reciben mayor castigo. En el caso de ustedes, ¿firman un contrato condicionado a broncas como las de este tipo? Sí, nosotros tenemos un código de ética y de comportamiento, así que los jugadores saben que en cualquier momento se puede dar un tema disciplinario importante a nivel interno, indistintamente de otras medidas disciplinarias a nivel de una futa. ¿Pero si está por escrito de que hagan una sanción fuerte en caso de que suceda algo así? Está por escrito de que queda al criterio nuestro el tipo de sanción que es que le podemos dar.